Este no es un rapero En fin de cuentas tu conciencia sabe que perdiste Viste, y lo sabe la gente Este para mi no rifa lo suficiente Yo tengo rimas que se meten por tu mente Inclusive ponen a bailar a tu subconsciente Vente, te doy rimas inteligentes Este le voy a quitar lo pinche prepotente Mira mejor agarra el rap y trabajas Y si no sabes hacerlo, te me bajas Uno, dos y tres, oh, tres, dos, uno Pues como esta fluida ya es tu desayuno Yo te la vine a jagar Y ahora si, muchas gracias por venir Te puedes retirar Dale, 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 dale Que gire el vinilo Primera forma de morir Esta con mi estilo Que buen tema y que mala suerte Te ha tocado un asesino Mira como te lo hago en el beat Yo te puedo matar pero no con bisturí No con una maldita metralla Sino con la batalla Cada vez que mi mano se aclopla en mi con el beat Oh shit Así se hace Y tú mejor vente con esta rima Porque aquí yo te saco No soy tu príncipe azul Pero te mato con Red Bull Te doy alas y luego un paro cardíaco ¿Entiendes cómo? Droga Voy a hacer que te mueras por la mierda de tu boca Como los peces Y aunque les beses a los jueces O les reces Vas a poder Pues te mato como las reces Hey Yo siempre sueno hardcore Te mato como Jack el destripador Como Charles Manson También como el de la Guerrero Como el caníbal Vengo a comerme a mis compas los raperos Pero, pero Quedan 10 segundos Esta forma es la mejor del mundo ¿Sabes por qué? Te lo digo compañero Porque vas a morir Sí Pero lo verá el mundo entero ¡Tiempo! Pónenla porque yo improviso y no ensayo Tomo el micrófono, apunto y nunca fallo Te dieron por lástima El título de los gallos Se cansaron de mirar Como te humillan cada año Hoy te lo pongo Y siempre te hago daño Dos veces pégatelos Yo te lo pego en el culo Con jueces Con flow Yo siempre manipulo Como los peces Yo como tú Ninguno puto Tú no puedes hacerlo Es el invert Invertiste mal tu tiempo en esto Porque cuando el inme rapea Siempre quiero hacerlo Muy rápidamente Lamentablemente Su boca nunca se pone de acuerdo Con su mente Así se hace hijo de puta Para que entiendas Como en esto recluta En Gádiz a tu novia Le pediste matrimonio Después de esta derrota Te va a mandar al demonio No me lo escribí Estómago Aviéntala Yo te aviento Pero el puto estómago Porque activo el sismografo No dice que más escribo Me está pidiendo un autógrafo Pa' que entiendas Pa' que entiendas Que esto es real Pa' que entiendan Asesino Va global Y ya viene Con este estúpido Me siento como Alemania Porque voy a hacer llorar Al público Y ya viene Maros arriba Pues cabrones Quieren host Kids Escucha 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 bien Vine para tierte pedazos Solo vine a vender codos Vine a darte Cocotazos La verdad es la primera De batalla Tengo arena En los oídos Te vendo Toda la playa Y mezo En la segunda Vino Para que lo una Tú rimas al igual que el resto Dicen tus rastelos reales Eso es lo que pone molesto Porque esto es una perreca Incluye mentira cuando tienes instrumental Puros chistes en el distrito federal Porque pendejos como tú Los acostumbra a un par Con las manos hacia arriba Ves como este ya que te retiras Tú no traes lo suficiente Bájate a la verga del genallo Dedícate a ser un oyente Bájate del escenario Y vuelve a competir cuando tengas lo necesario Y le cerraré la boca Auditorio Black Brown y le rojo la cabeza Como un Nokia Tiempo, tiempo